Estamos con Hugo Arana que nos cuenta de su participación en esta nueva tira de Telefe producida por Sebastián Ortega. Nos contó los detalles de su personaje, lo escuchamos. Bueno, vos Hugo, estás grabando videos de hija del rock and roll, ¿es así? Sí, me invitaron, unos capítulos nada más, estoy invitado, sí. ¿Cómo va a ser ese personaje? Es un cretino jodido, sí, sí, un jodido, solo maldito. Sí, uno puede sacar la materia negra. La que en la vida no lo hace por temor, por la cultura, por la ética, por la moral, por cazón. Por ahí uno tiene una lista de 500 tipos que hubiera desgollado. Y no lo desgollaste por miedo, la cárcel. Cuando uno hace un cretino es lindo sacar eso. ¿Y acá quién va a desgollar? Es el mundo de la radio, la historia. Sí, no, no, no. Vea el primer capítulo, el segundo, el tercero, no. No voy a contar que el mayordomo es el asesino. No me encapó. O sea, en breve, en breve debutan. ¿Sí? En breve debutan, digo. Sí, en agosto, sí. Así es. ¿Algún proyecto más, en el año? Bueno, lo digo porque el señor Carlos Rottenberg, productor, ya lo dijo públicamente. Voy a participar en La Nona, que protagoniza a Pepe Soriano, en Mar del Plata. Vamos a debutar en Mar del Plata. A los 85 años de Pepe, decían hacer... Él se lo había prometido, a los 85, volver a ser La Nona. Muy bien, y va a estar espectacular. Hablando de budejas de rock and roll, en Lengo lo integran. Celeste Cid, Paula Barrientos, Griselda Siciliani, Julieta Ortega, Juan Minujín, Damián de Santos, Fernández Mirás, Lalo Mir y muchos más, el Encaso.